Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Deca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas ¿Cuánto está mañana que nos apague la llama? En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es el Liyan, Jolipe Y el Junk es el Green Mix